Número 1, el Parque Nacional Bahía de Loreto. Cuando pensamos en parques nacionales, piensas en bosque, cerros, pero no. Puede ser parque de todo tipo y Bahía de Loreto es una muestra de esto. Está en Baja California Sur. Déjame platicarte. Nombrado así desde 1996, tiene una extensión territorial de más de 206 mil hectáreas. Comprende el Océano, el Mar de Cortés, algunos manglares, dunas costeras, reservas ecológicas, las Islas Coronado, Carmen, Danzante, Montserrat y Santa Catalina. Todas estas islas también forman parte del parque. Hay más de 161 especies de flora marina y en cuestión de fauna vas a encontrar crustáceos, erizos de mar, almejas espinosas, corales, camarones, orcas, delfines, lobos marinos, aves migratorias. En estas aguas se reproduce el animal más grande del planeta, la ballena azul. Vive con otras cuatro especies de ballenas, entre ellas la ballena gris, la ballena jorobada. En este lugar podrás realizar actividades como paseos en lancha, buceo, snorkel, kayak, pesca deportiva. Una verdadera maravilla que tienes que conocer allá en Loreto, Baja California. Si hablamos de parques nacionales, no se puede quedar fuera la Malinche. Este hermoso lugar que está entre Tlaxcala y Puebla, tiene una extensión de más de 45.700 hectáreas. En 1938 fue declarado parque nacional. Aquí una muestra. Más de 900 especies de plantas, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 15 de ellos endémicos. Esto quiere decir, viven solamente en este lugar y en ninguna otra parte del planeta. Dentro del parque se encuentra la sexta cima más grande de México, el volcán extinto, la Malinche. Esta elevación está rodeada de bosques de coníferas y desde su cima se tiene una impresionante panorámica. Llamado también Matla y Cueyatl, significa la de faldas azules. Al explorar el volcán te sorprenderás con la barranca de San Juan y el antiguo cráter, donde vas a ver huellas del periodo glaciar. La Malinche es un destino ideal si disfrutas de las actividades al aire libre y también del senderismo. Parque Nacional Cofre de Perote. Está entre los municipios de Jico, Ayahualulco y Acajete. Todo esto en Veracruz. Tiene una superficie de 11,700 hectáreas. En 1937 fue nombrado Parque Nacional. El Cofre de Perote es un volcán extinto que se originó hace 20 millones de años, en el periodo conocido como Mioceno. Tiene una altura de 4,161 metros sobre el nivel del mar. Dentro del ecosistema vas a encontrar bosque de pino y oyamel, donde habitan más de mil especies de flora y fauna, de las cuales 64 se encuentran en alguna categoría de riesgo. 42 incluso, 42 son exóticas. El sitio es perfecto para hacer caminatas, senderismo, paseo en bicicleta de montaña, escalada en roca, observación de flora y fauna, montañismo, claro. Si lo visitas en temporada de invierno, te den cuenta que puede caer nieve. Tendrás un piso muy resbaloso, pero eso sí, tendrás postales hermosas.